¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy María Luisa, Ernest, Ernest, y este es Ernest. En este canal vamos a estar hablando mucho sobre moda, especialmente para chicas con curvas, como yo. Vamos a hacer hauls, me voy a probar la ropa, les voy a mostrar cómo yo me la pongo, el styling que yo le hago, vamos a hacer reviews de productos, de belleza y muchas cosas más, así que si eso es lo que les interesa, ¡suscríbanse! Hoy vamos a hacer un haul de Zara, acabé de ir hace poco y les voy a mostrar lo que me compré, no me compré muchísimo, no me he probado nada, así que me lo voy a probar aquí con ustedes y les voy a decir cómo me lo pondría yo. Así que empecemos. Aquí tengo esta camisa blanca, que bueno, ustedes saben que se están usando las camisas blancas encima de todo, especialmente la ropa de gym y así la como que la elevas un poquito, como biker shorts y un topsito, y unas sandalias, unas zapatillas. Acá tengo una camiseta, un suéter, esto es como así dejadito para ponérmelo con unos sweatpants o algunos biker shorts también, y me gusta porque en sí sueltito quiero andar con todo suelto, hace mucho calor en Miami, estamos en septiembre y todavía está súper caliente. Bueno, esto es un poquito más vestidor, te lo puedes poner con pantalón de vestir, como con jeans anchos que se están usando y zapatillas, con tacones, me encanta este top. Mira, estos son unos pantalones como tipo cargo, pero son suaves. Acá tengo unos jeans porque yo, gracias a Dios, los skinny jeans ya no están de modo, o sea, los odio a morir, no puedo ni pensar en este calor, meterme ahí como un embutido en unos skinny jeans, la verdad es que yo los he usado un montón, y ni siquiera sé cómo, porque, no sabes lo de Curvilicious, nos gusta, nos gusta andar así medio embutido de esas, pero ya no, ya no más, yo no puedo más con eso. Entonces me compré estos jeans, ojalá me queden, miren, tienen rotos aquí abajo, son súper largos, full length, porque yo soy alta. Usualmente, siempre los tengo que agarrar por aquí, porque, cinturita y, ah, y tengo estos pantalones, miren, rosados. La verdad me queden bien, me encantan los pantalones, ahora de moda suaves y anchos, de verdad que yo creo que este, este es mi momento del amor. Mira, están cool. Todo lo agarré, miren, todos los pantalones los agarré, miren, y las panizas, miren. Entonces, miren, tengo este vestido largo, yo amo los vestidos largos, amo. No, y la verdad es que no soy mucho de pattern, soy mucho de colores neutrales, no, eh, dudo mucho, me dan de repente así como con flores, o sea, súper floripondeada, ni con demasiadas rayas, pero bueno, uno no pasaba, y no puede faltar la fiesta, la fiesta, vamos a ver si entra aquí, es medio, pero vamos a ver si entra aquí, porque, ajá, está bello, o sea, miren eso. Bueno, empecemos. Esto, no me juzguen porque fui a la playa. Oh my God, ok, esto me encantó. Este top acá arriba está apretadito, les digo, pero el pantalón me gusta un montón. Todo me gusta un montón, es más, me gusta que el pantalón es ancho aquí, y el top está pegado, parece ser cool. Aquí sabe mejor el top. La puse con zapatillas, con unas Nike, y voy a inventar con esta cartella Gucci que tengo hace rato y que no la uso. Oye. Esto me gustó, este look me gustó. Es más, tengo una cena, un almuerzo-cena, y creo que me voy a ir así mismo. Solo tengo que ponchar los pantalones. Listo. ¿Les gustó o no les gustó? Este es el primero. Díganme abajo si les gustó o no les gustó. Ok, next. Que me parece que se ve un poco grande. Voy a ver si es cool. Si lo renovamos un poco. Quiero que sepan que me lo pondría full con estos pantalones también. Y que me encanta comprar cosas que puedo ponerme una con la otra. Miren, yo estoy tratando de usar unas carteras diferentes porque siempre uso las mismas. No me las quito. Miren esta. Esta es moradita. Como es su aire. Sí, así está mejor. Algo así. Está cute. ¿Qué opinan de este? Este sería el segundo look. Wow, este me encanta. Los pantalones me encantan. Pero, como les dije, como siempre. Porque se ven lindos. ¡Ey, les no! Él siempre se monta encima de la ropa. Me encanta que son jeans hasta acá. Hasta arriba. Que no se me sale nada por ningún lado. Bueno, look 3. Y este es el look 4. Me encanta la cantidad de looks que puedes hacer con estas piezas. Esto me voy a poner algunos tacones. Otro tipo de cartelas. Super cute. Y me voy a poner estos tacones. ¿Qué tal? Este es el look 4. Super cute. Ok, next. Ok, aquí estamos con el look 5. Más deportivo. Ok. Yo lo usaría así. Con una cangurera. Unas zapatillas abidas. Limpias. Esto es un topcito que tenía. Todos tenemos un topcito blanco en la casa. Pero estos pantalones los amo. Super cómodos. Me encanta el color. Y había demás colores. Entonces arriba como algo más ajustadito. Que te da formita. Y abajo esto como más baggy. Este look le puedo poner a esta camisa. Yo por lo menos soy súper friolenta. Siempre que voy a un restaurante. Puedo hacer mandado. Entro al banco. Lo que sea. A mí me da frío. Entonces con esta camisa. Así. Ok. Este es el 5. Ahora sí. Creo que lo lindo. Obviamente está en la espalda. Wow. Ahorita mismo no. Pero está en la espalda. Yo le bajé esto por completo. O sea, se lo puse a lo máximo. Para que caiga. Obviamente se lo puede subir un poco. Si lo quieres un poquito más conservador. Pero creo que el look del vestido. Es como que súper caído. Entonces guardé unas sandalias. Bastante casuales. Porque no. El vestido no me da como. Como. Vibes de formal. Nada de eso. Sería esta carterita. Y esto está como para una boda. De día. Una boda a las 6 de la tarde. Me parecería súper cute. No me disgusta. Entonces aquí de repente se pone como. Se arruga un poco. ¿Qué tal? ¿Qué piensan ustedes? Este no estoy segura de quedarme. No sé. Siento que por todos lados me lo tengo que agarrar. Miren. Este aquí está raro. Sí. No, no, no. Miren este aquí. Tengo que demasiada tela. Será porque mi cintura es muy pequeña. Pero este hay que agarrar unas puntadas. Siento que no embona. Como que Sara a veces no tiene el mejor fit. Este es el look 6. ¿Qué les parece este vestido? Guau, guau, guau. Vamos a apreciar lo bello de la espalda. Gracias a lo feo de mi espalda. Me voy a taponar. ¿Qué les parece? Este es el look 7. Así. Está mucho mejor. Agarra más. No está tan desnuda la espalda. Bueno, no es que tape mucho tampoco. Este vestido está bello. Ya la verdad yo no me pongo cosas tan, 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 tan pegadas. Porque también como no tiene tanto cuerpo, a veces depende para dónde vas y con quién vas. Y cuánto te vas a mover. Y de todo, ¿no? Pero esto, el vestido está bello. Mírenlo a él en mi almohada. O sea, bueno, quiero saber cuál es su favorito de todos los looks. Quiero que me cuenten si les gusta este tipo de videos. ¿Qué otros hauls quieren que le haga? ¿Qué tienda les gusta? Y nada, déjenme todos sus comentarios. Les dejo los links. Lo que no esté, escríbanme. Y bueno, nos vemos la otra semana. Chao.